Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, un nuevo capítulo de nuestra serie de Medieval Remake para PlayStation 4. Nos hemos quedado en el décimo capítulo, La Ciénaga de los Antiguos Muertos. Ya el nombre ya llama la atención. La Ciénaga de los Antiguos Muertos. Espectacular. Recuerdo que es uno de mis niveles favoritos en el original y uno de los más complicadillos. No sé en este remake cómo sale la cosa, pero lo que sí sé es que lo vamos a descubrir, así que no esperamos más tiempo. Vale, a ver, lo primero, estoy aquí. Hay una especie de pared que no me deja pasar, pero sí puedo coger eso. Es el dinerito. A ver, una gárgola, hablemos. Frío y oscuro y con el hedor de la muerte. Recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo. Muy bien, sobra decir que en este nivel hay uno de los personajes secundarios que más me gusta de todo el juego, que es el barquero, un cachondo que tiene. De nada sirven las armas ante la pesada armadura de un caballero, pero no te metas en los pantanos. El barro no sale ni a la de tres. Sí, nos está avisando de este tipo de enemigo, que efectivamente parece que no se le puede tumbar. Bueno, ahora iremos a verle. Vamos a conocer al barquero, que es un personaje genial. Ahí tengo para una cápsula. Cuidado, toma. Cuidado, 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 que no me acordaba de lo de los tentáculos, eh. A ver. ¿Veis? Esos enemigos parece que están como blindados. Lo que hay que hacer es empujarles a martillazo. Y hay que hacer que se caigan. Eso es. Ahí lo veis. Se caen a la ciénaga. Vale, hace puñetas. A ver. Si está puntito ya. A ver. Con el ataque he cargado el martillo. Siempre, eh. Vale. Eh... Para... Aquí es que nos vendría casi mejor la espada, pero es que la tengo hechizada. Y quiero mantener el encantamiento. Me voy a poner esta. Esta pequeña. Para acabar con el tentáculo. Venga, fuera. Vete a hacer puñetas. Uf, esto quitamos un poco. Venga, suficiente. Ya hemos quitado el tentáculo. Vale. Eh, volvamos a poner nuestro correspondiente. Martillo, ¿dónde está? Aquí. Eso. Venga. Vamos a conocer al barquero, que es un personaje genial. Ya os lo digo, eh. Te saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Pero espera. No nos hemos visto antes. Ser tan irfortesque. También tú. Gracias a los oficios de Zarok, estoy hasta la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca has dado tan ajetreadores que inventaron la salida pública. Mira, si me ayudas a reunir un bote con ocho almas perdidas y me las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melo. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya sabéis, tenemos que buscar ocho almas perdidas, creo que ha dicho, ¿no? El barquero. Bueno, pues ocho almas perdidas que hay que buscar para el barquero y nos llevará en su barca hasta la ciudad perdida de Melo. Vale. Eh, fijaos qué cantidad de enemigos hay por aquí, eh. Uf, con calma. A ese nivel hay que hacerlo muy despacio y con mucha calma, eh. A ver. ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Reparar el escudo? No. No, no voy a hacer nada porque ya compré en el capítulo anterior. Y ahí tengo una botellita de vida que, bueno, usaré más adelante. Ahora de momento puedo ir tirando. A ver. Los caballeres estos. Cuidado. Eso es. Con un martillazo caen. Aquí no va a quedar otra que ponernos la espada mágica. Porque la... Espérate. Si no... ¡Uy, va! ¿Quién ha sido? Toma, hombre. Vamos a tirar a mí hachas. Sin vergüenza. A ver. Vamos a quitarnos a los tentáculos. Vale. Uno fuera y el otro estaba ahí. Vale. Perfecto. Cambiamos. Taque cargado. Eso es. Hay que empujarles fuera, eh. Fuera de... de las zonas con tierra. Hay que tirarles a las ciénagas. Vale. Esos dos fuera. ¿Cómo vamos de Cali, por cierto? 15% todavía queda. A ver. A ver este dónde va. Subierto, chaval. Oye, como quita el bicharraco este, ¿no? Toma. Bueno, esto es a flecha. No me complico la vida. Mira. Aquí estos barriles, estos baules que hay aquí, estos... Sí, bueno, los baules estos. Pueden ser una trampa, eh. Pueden ser una trampa porque nos pueden echar a nosotros. ¿Veis lo que os decía? Nos tira a nosotros y perdemos una botella. Bueno, pero por lo menos tenemos a... el dragón. El dragón nos va a ayudar. Porque empuja a los enemigos también. Por aquí hay que ir andando muy despacio, eh. A ver, ¿por qué no has hecho el ataque cargado ahí? Vale, vale. Ha caído. Perfecto. Vale, mira. Vale, perfecto. Eso es. Ha tirado, ¿no? Bien, bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, eh. Mucho cuidado. Vale. Ahí tenemos uno y una de las armas perdidas. Cuidado. No te caigas. Uf, por los pelos, eh. Genial. Ya digo que en este nivel hay que tener mucho cuidado con los saltos, eh, porque uff. No la jugamos, eh. No la jugamos. Venga. A ver. Ahí. Vale. Y ahora ahí puedo saltar allí, ¿no? Vale. Despacito, con buena letra. Mira, ahí hay una de las armas perdidas. Vamos a ir andando y así evitamos tonterías. No, esto no es una alma perdida. Es la runa del caos. Y ahí está el caos. ¡Ey! ¿Qué pasa contigo, hombre? Mira, me estoy cansando ya. A esto le voy a dar otra espada. Me da igual que se vaya el encantamiento a hacer puñal. Fuera. Vale. Eh, cambiemos. Ese ahí. Es que un arco me viene bien también. Venga, vamos a seguir con el martillo. Anda. Vale, fuera. Vale. Vale. Ahí está el cáliz. Muy bien. Ahí sí hay un arma perdida. Y una ampolla de energía. Muy bien. Yo las sigo llamando ampollas, aunque aquí se llaman pociones, porque veo. En lo original se llamaban ampollas de energía. Recuerdo perfectamente eso. Vale. el cáliz. Ahí no puedo hacer nada de momento. Vamos por aquí andando. Siempre andando. Que aquí correr podemos pisar un poquito en falso y nos vamos a hacer puñetas. Vale. ¿Ha caído? No. Se ha mantenido ahí. Ahora sí. ¿Y el otro dónde está? El otro está para que caiga ahí. Tres en tu poder, cinco por recoger. Muy bien. Las armas perdidas son esos cascos que veis ahí. Ahí puedo hacer un salto. Sí. Yo creo que sí puedo llegar con un salto. Vale. Perfecto. Voy a aprovechar para ir ahí a recuperar algo de vida, eh. Cuidado. Pues ya he dicho, en este nivel hay que tener muchísimo cuidado porque a la mínima nos vamos para abajo, eh. Vale. Estamos prácticamente casi llenos, eh. Vale. Ahí hay un caballerete de esos que le voy a disparar. Dispararlo primero. Eso es. Si me lo cargo. Vale. He caído. Y aquí hay otro. Muy bien, chaval. Vale. Vamos a por ese de ahí. Además hay un arma perdida ahí. Cargamos el ataque. Vale. 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 Eso es. Cuatro en tu poder. Cuatro por recoger. Cuarenta y ocho de Kani. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, allí veo una pócima Ahí no hay nada Por aquí, despacio Cuando lleguemos a un sitio así que estamos cerca del borde A andar siempre A ver Bueno, mira, el escudo de plata Genial, porque no lo tenía Vale, mira, ahí está Es que no sé A ver Ahí estaría muy bien A ver cómo hago esto Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer una cosa que a lo mejor diréis ¿Qué tontería? ¿Dónde está el arco? No, ahí Vale, ahí A ver, lánzalo Ahí está, eso es lo que quería Justo Es que eso es una trampa mortal Ahí sí o sí te caes A la cera acá Vale, a ver De ahí Para saltar hasta allí Por aquí Espacio Ya el hacha no lo podemos quitar, ¿no? Sí Vamos a ponernos el arco Que por ahora me está funcionando bastante bien Vale, tenemos que hacer un salto Vale, tenemos que hacer un salto Cuidado, frénate Ser Daniel Vale, ahí tenemos Vamos a cogerla para terminar de estar llenos Mirad lo que hay allí ¿Lo veis? Vale, eso tenemos que cogerlo Porque eso de allí es una botella Vale, y para llegar allí hay que saltar desde ese punto Me voy a acordaros Vale, es una botella más de vida Vale, despacio Vale ¿Ha caído? Sí Seis Solo faltan los seis Vale No sé si tengo esta runa ¿La he cogido en este? Vale, una del caos Mira, aquí hay otra Siete en tu mano Vale ¿Qué tenemos ahí? Caballeros de estos, ¿no? Venga A flechazos Estos a flechazos No me complico Vamos Ha caído Perfecto Sesenta y cuatro de cáliz Vale Esto hay que hacer un super salto De estos que hacemos nosotros Vale, genial Eso es Allí A ver Allí parece que hay una plataforma Pero luego a partir de allí no hay nada No creo que haya nada más A ver, ¿puedo saltar ahí? No, no hay nada más Dejo eso para luego Ya tenemos seis botellitas Mierda Mierda De fallo en el salto Bueno, pues ahora sí que no la tenemos que llevar Bueno La voy a coger ahora Me da igual cogerla ahora que luego Eso es Venga, lo que vamos al martillo Vale Eso es el recuerdo Que se lanzaron los carros Intentar pillarme Pero no lo vais a conseguir ¿Eh? Y aquí está el arma que nos falta Cuidado, ¿eh? Ya habéis visto la que se ha montado ahí Aquí a tirar de ataque cargado de martillo Casi es mejor quitarse los que nos lanzan los hachas Los caballoretes Vamos Vamos, que tú vas para el huerto Está echando hostias Venga 84 Vale Vale, perfecto ¿Cómo vamos? 89 89 Bueno, pero tenemos todas las almas Vale, por aquí ya no voy a venir más ¿No? Voy a mirar a ver si hubiera algo por aquí A ver Nada, ¿no? Vale Pues venga Cojo esto Seguimos Voy a volver atrás A ver si hubiera por aquí algún enemigo más Pues tenemos que llenar el cabiz ¿Eh? Y ir a cogerlo A ver Ahí, ahí está Eso está muy bien Toma Toma Mira, hay unos que son voladores, ¿no? Pues los voladores también pillan, ¿eh? Ah, los voladores son los mismos Son estos mismos Pero en vez de tirarnos los hachas No, lanzan algo Vale, ya podemos coger el cabiz Perfecto Al arco le estamos sacando un partido acojonudo Vamos Despacito, ¿eh? Ya sabéis cómo va el tema de los saltitos aquí Vale, despacio Y ahora de ahí Lo mejor es saltar por aquí Vale Vamos a por el talis Mira, ese Vamos a acabar con él ¿Eh? ¿Dónde te crees que vas, colega? Hay otro por aquí volando, ¿no? Como me ha parecido, ¿eh? ¿No? Vale El cáliz Allí Vale, y veo un enemigo de esos voladores A ver, desde aquí hacer el salto Uff Casi que lo prefiero hacer para allá Eso Vale Vale, aquí Saltar para acá Eso Despacio Despacio Ya lo tenemos, ya lo tenemos Perfecto Valería de ver Despacio Ahora lo pasa es que me perdí un poco Pero está allí Tengo que ir para allá Por aquí Vale ¿Compramos mercancías? Vale, de momento no Vale, los tentáculos ya hemos acabado con ellos O sea que genial Lo que se debe hacer ahora es coger eso En total ya no vamos a ir de este nivel Eso Va a estar Sí Prácticamente no Estamos llenos Déjate caer ahí Bien Venga, vamos a hablar con el barquero Casco de las almas El paraguas de la vieja escuela Qué bondad la tuya Sí que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado Después de batallar con esos zombies asquerosos Sube a bordo Muy bien No tenemos charla de la gárgola Con lo cual Sigamos Trece cáliz Amigos Mirad todas las copitas ahí bien colocadas Anda El caballero de la espada mágica Eso me gusta Hola Dani ¿Cómo estás? ¿Tienes ahora una espada mágica? ¿Qué, Dani? Hombre No puede ir a la guerra Contra una armada de muertos vivientes Sin una espada mágica Llévate la mía Y nunca tendrá que afilar otra espada O no Soy quien soy Con tener un escudo mágico No basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga Hace gordo de estungar Buen chico Porque yo iría mejor a la guerra Con una bandeja de chuchería Que con este escudo de niña en mi real Bueno chavales Pues aquí tenéis El que posiblemente sea El mejor arma del juego La espada mágica La han llevado guerreros muy poderosos Y tú O sea, es decir Los guerreros muy poderosos Y aparte ser Daniel ¿Vale? Ahí la veis Fijaos, ¿eh? Hace como un aura Cuando la La desenvainamos Bueno La desenfundamos La malo como queráis Y a ver el ataque cargado Una señal de energía de la espada Esto es una pasada Chavales Esto es una pasada Venga, vámonos de aquí Que quiero Monstruos, demonios Zombies Antiguos muertos Lo que sea Para rebanarles el cuello Con esta pedazo de espada Vámonos Por aquí Muy bien Pues desde este nivel Las ciénagas De los antiguos muertos Me encanta el nombre que tiene Me encanta Podemos continuar Hasta nuestro siguiente punto de destino Que sea El lago Pero eso En el próximo capítulo Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Y ya sabéis El próximo día Un nuevo capítulo De este Medieval Remake Para Playstation 4 Nos está encantando Volver a jugar esta joya Un saludo Cuidado mucho Más información Más información Más información Gracias.